Mauricio Aloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza. ¿Cuál es el momento que está viviendo la posibilidad de que se active la minería en Mendoza? Bueno, estamos justamente, creo que este es el momento. Recientemente hemos llegado a esta conclusión junto con los legisladores provinciales, de todo el arco político, ya se han trabajado los despachos prácticamente todo este año, hace aproximadamente unos 3-4 meses hemos estado en conjunto con todo el arco político también, viendo que otras cosas estaban faltando, y entendemos que se ha ido postergando de alguna manera, después de las PASO, después de la resolución de las elecciones provinciales, después de las nacionales, y hoy creemos que estamos en el momento propicio, justamente nosotros estamos buscando la convocatoria del gobierno provincial, que entendemos que es muy posible que se haga ahora próximamente, y bueno, esperamos que el peronismo asista. Vemos ahí alguna resistencia con respecto a las negociaciones con el futuro gobernador, pero el futuro gobernador también estaría dispuesto a juntarse, a tener una mesa donde esto sea una política de Estado realmente, y que sea una ley con amplios consensos, que es también lo que nosotros buscamos como empresarios, también el sector sindical. Creemos que este es un buen momento para que pueda suceder y pueda pasar, y me parece que nos falta mucho más que esto, y si el gobernador hace una fuerte convocatoria, entiendo que esto puede suceder en breve. De todos modos, la pelota está en el territorio de los legisladores, el gobernador electo propuso minería y fue electo, la gente lo votó. Sí, totalmente, por eso creemos no solamente en eso, sino que también vemos que Alberto Fernández también está en la misma tesitura, nosotros estamos viendo que la política en Mendoza va para ese lugar, con amplias mayorías, y por otro lado que se ha trabajado bien los despachos, se ha trabajado bien la evidencia dentro de los procesos mineros, y entendemos que esta es una ley que nos puede permitir, tenemos que entender que es una ley que tiene una mejora, la 7722 sufre mejoras donde la tecnología, donde el Pacto Federal Minero, las leyes como el ordenamiento territorial, los humedales y demás, se tienen en cuenta en este nuevo despacho, por lo tanto entendemos que no queremos que esto se siga jugando a la política y queremos que se dé un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque el sector empresario estos últimos años sigue siendo siempre junto, por supuesto también con las fuerzas sindicales, los que generan y producen la pobreza de Mendoza, y entendemos que nosotros solos no somos culpables de esto, y que cuando hay ideas propositivas para poder trabajar, mirando la pobreza y apelando hacia el escenario de la generación de empleo y demás, no podemos contestar con una negativa o una evasiva, o dejándolo para adelante, cuando la realidad de nuestras empresas es hoy, la realidad de que hay grandes posibilidades de que se siga sacando gente o reestructurando compañías es hoy, y si nosotros tenemos expectativas de crecimiento y de mejora, esto nos va a poder posibilitar la retención de empleo y nos va a poder posibilitar el gran derrame que significan estas actividades industriales que son tan nobles y que tantos países del mundo lo hacen.